El problema que tenemos no es de hoy, esto ya viene contante casi un año. Nos pusieron un grupo ahí, un generador supuestamente para solucionar los problemas, pero más problemas tenemos todavía, porque cada tres días estamos viniendo acá de Sur a hacer los reclamos, para que nos dé la luz, para que nos mantenga la luz. Ahora hace tres días que vinimos, nos dieron la luz, anoche estuvo viento, todo, hoy a las seis de la mañana se cortó sin haber viento o nada, se cortó la luz. Y estamos sin luz todavía. Sí, lo ha atendido uno de los gerentes, así que dentro de una hora dicen que solucionan el problema. Vamos a esperar a que tengan palabra y que cumplan, por favor. Eso. No, no, ya hace seis meses venimos. Un año. Ya hace un año, seis meses que estamos dando vueltas por acá. Sí, sí, todos los reclamos están hechos. Y todas las boletas están pagas. Y no boletas de dos mangos, sino de cuatro mil doscientos pesos. Atrás del barrio municipal, la calle Rojas. ¿Todos los vecinos? Todos, 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 todos los vecinos. No, dijo que ahora dentro de un ratito iban a ir, van a dar la luz y van a continuar buscando el desperfecto que tienen ellos. Si es sobrecarga o de qué problema tiene eso. Que en una hora nos solucionaban el problema de la luz. Que después ellos iban a estar mañana, ya iban a revisar todas las líneas. Se nos echa a perder todo, no tenemos nada porque no se puede tener nada en la heladera porque se pierde todo.